¿Vamos? ¿Estás seguro? Mira que es un trayecto largo Las historias solo cobran vida en el lugar de los hechos ¿Vamos? Si miras bien un mundo entero ha quedado detenido Es increíble la inmensidad que hay dentro de los segundos Solo te pido un último favor Un sacrificio ¿Estás seguro? Hay un lugar destinado para cada uno Tarde o temprano lo encontramos